Hola amigos, bienvenidos a El Saborcito Rojo, soy tu amiga Alma desde Monterrey y hoy preparamos una deliciosa carnita deshebrada en salsita de chile colorado deliciosa que te vas a chupar los dedos y vas a querer más y más y más y bueno no se va a poder porque todos tienen que comer deliciosa, espero que la prepares porque queda riquísima y bueno pues vamos a comenzar partiendo la carne bueno para la preparación de esta carne deshebrada yo aquí tengo casi un kilo de carne de res yo pedí así tal cual en la cansería carne para deshebrar pero también puedes pedir falda de res aquí tengo casi un kilo son 945 gramos y fueron 150 pesos, si está un poquito caro bueno lo que vamos a hacer primeramente vamos a partirla en trozos más pequeños para que sea más fácil su cocimiento bueno lo que voy a hacer es partirla en trozos o en cuadritos como quiera a la hora de deshebrar van a salir los pedacitos más pequeños esta carne sí es un poquito dura de cocer pues tómate tu tiempo y con calma ponla a cocer temprano para que puedas tenerla lista para la comida es muy rendidora eso sí con este puedes hacer un montón de guisos aquí tengo un poquito de gordura tratar de quitársela para que vaya más limpia la carnita y listo bueno aquí tengo ya el agua hirviendo ya está muy caliente más o menos son dos litros de agua voy a poner aquí toda la carne con mucho cuidado de no quemarse vamos a poner toda la carnita y listo bueno voy a agregar una mitad de cebolla dos ajos están grandísitos y voy a agregar unas hojitas de laurel voy a poner cuatro hojitas esto para darle más sabor al caldo bueno vamos a dejarla a fuego medio bueno vamos a taparlo y esta carne pues se va a tardar un rato como te digo mínimo unas dos horas así es que nos vemos en un buen ratito la tapamos y al ratito nos vemos bueno pues la carnita ya está lista ya he pasado casi dos horas está bien cocida está súper suavecita el tenedor lo puedes meter bien fácilmente se deshace vamos a pasar este tazón para que se vaya enfriando poder desmenuzarla y no quemarnos voy a sacar de una vez también la cebolla porque en esta misma agua vamos a poner a cocer los chilitos bueno pues ya tenemos aquí la carnita vamos a reservarla de 15 a 20 minutos para que se enfríe y poder deshebrarla ok en la misma agua donde cocinamos la carne vamos a poner a cocinar o a hidratar los chiles estoy utilizando 5 chiles guaquillo o cascabel y un chile ancho lo que hice con esos chiles fue abrirlos quitarle las semillas y lavarlos muy bien porque traen un poquito de tierrita verdad ya que están bien limpios pues ya los pasamos al agua vamos a dejar unos 15 minutos nada más para que se hidraten y se suavicen pero la lumbre muy bajita porque ya está muy caliente verdad ya vamos a esperar a que se suavicen y vamos con el siguiente paso ahorita nos vemos bueno pues mientras se hidratan los chiles vamos preparando también aquí un tomatito que vamos a utilizar también para la salsa en un sartén ponemos un poquito de aceite y vamos a poner los tomates hasta que se suavice voy a utilizar 3 tomates un cuarto de cebolla pero las separas así en sus capitas las separas todas y voy a utilizar son como 4 ajos porque este está muy grandote lo vamos a poner aquí bueno pues aquí lo vamos a dejar unos 10 minutos a que se suavice todo completamente a lumbre media bajita lo vamos a tapar y ahorita nos vemos bueno pues estos tomatitos ya están listos pasaron 10 minutos y ya están súper suaves vamos a pasar a la licuadora para empezar a hacer la salsita vamos a pasar primeramente los chiles a la licuadora que ya están bien 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 humectados bien suavecitos no voy a poner mucho caldito ahorita que lo licué sí voy a poner un poquito de líquido para que se pueda licuar pero no mucho porque no quiero que la carne me salga muy calduda y venga para acá los tomatitos bien cociditos bien suaves bien ricos un poquito quemaditos pero bien sabrosos esto le agrega sabor no voy a poner nada de picante el chile colorado y el chile guajillo no pican ok nada más para dar color a la comida bueno voy a agregar a esto una cucharadita de ajo en polvo voy a agregar también pimienta y comino como media cucharada más o menos y también una cucharadita de consomé de pollo al ratito rectificamos si le falta más saborcito o sal voy a poner también un tazoncito de líquido nada más de lo mismo donde se coció la carne y los chilitos vamos a ver que tan espeso está si veo que le falta pues le agrego un poquito más lo que quiero es que tenga movimiento aquí en la licuadora listo bueno pues ya quedó aquí la salsita vamos a ver ahora su consistencia quedó espesa espesita ahorita a la hora de agregarla a la carne vemos si necesitamos un poquito más de caldito lo voy a tapar y lo vamos aquí a reservar mientras vamos a desmenuzar la carne bueno pues aquí tenemos ya la carne ya se nos enfrió ahora lo que vamos a hacer es deshebrarla como está más fácil así en trocitos pues mira está súper súper suavecita se coció muy bien y pues bueno está muy manejable ahora solamente pues tenemos que hacer esto para desmenuzarla vi algo en un catálogo que es para desmenuzar la carne verdad pero yo no lo tengo es que con mis manitas santas lo voy a hacer está súper manejable la carnita si no te gustan los pellejitos que salen pues tienes oportunidad de quitárselos ya como este para que vaya bien bien limpia la carnita y bueno pues así vamos a seguirle hasta terminar toda la carnita tú lo puedes hacer igualmente con unos tenedores así la vas separando y pues se te hace fácil así verdad y si no pues con las manos total nomás lávatelas muy bien y listo bueno pues ahorita nos vemos ya que haya terminado pues aquí tenemos ya la carnita deshebrada esto fue lo que salió en 945 gramos casi un kilo bueno yo creo que así completamos espero que sí bueno pues vamos a pasarnos a la estufa para empezar a prepararla acompáñenme por favor ya tenemos el sartén aquí un poco calientito voy a poner un poco de aceite para freír unos trozos de cebolla son rodajitas y lo partí a la mitad pues para darle más sabor a mí me gusta que se sienta la cebollita y el ajo aquí en la carnita deshebrada a pesar de que ya le puse ajo en la salsa pero voy a agregar un poquito más de la cebolla nada más utilicé tres rodajitas tres rodajitas y las partí a la mitad y de ajo son dos ajos solamente los ajitos ya se están dorando voy a agregar aquí de un ladito la carnita vámonos como dicen para adentro vámonos oye parece que sí es bastantita mira vamos a mezclar la cebollita con la carne quiero dar una buena dorada a la carne primeramente antes de ponerle la salsita porque así me gusta a mí verdad que se dore con la cebolla y con el ajo voy a agregar un poquitito más de aceite nada más para que no no se nos pegue como quiera la cebolla pues tiende a pegarse un poquito pero ya con la salsa pues todo todo se va a despegar bueno como puse ya el alumbre bien bajita la voy a tapar nada más uno o dos minutitos para que toda toda se caliente muy bien bueno pues ya pasaron dos minutos la carne ya está bien calientita esto ya agarra su saborcito vamos a vaciar la salsa necesaria ok como quedó un poquito espesa ahorita vemos si le ponemos un poquito más de líquido vamos a mezclarla mmm que rico se antojan unos sopes o unos taquitos dorados oh que rico voy a agregar un poquito más un poquitito más de este lado con eso ya es suficiente porque me falta poner un poquitito de líquido pues para que quede ya perfecta nada más medio tazoncito le puse nomás para que se suelte un poquitito lo espeso lo mezclamos no la quiero muy aguada porque pues para que salgan bien los taquitos verdad o lo que se vaya a hacer los sopecitos la tacos lo que quieras voy a probar el sabor para rectificarlo para ver si le falta sal o así está perfecto voy a probarlo mmm creo que le falta un poquito de sal voy a agregar sal nada más había agregado consumo de pollo pero ahora voy a poner un poco de sal y vamos a mezclar si le falta agrego un poquito más ya es al gusto de cada quien mmm mmm voy a agregar un poquitito más de caldo porque se ve un poquito espeso vamos a poner el caldito ya se integró el agua nada más voy a dejar unos 2-3 minutitos que suelte el hervor y ya lo apagamos lo voy a subir un poquitito como quiera la lumbre fuego medio bajo ok de 2-3 minutos ahorita nos vemos bueno pues ya quedó lista la carnita ya son todo su hervor tiene caldito tiene juguito y bueno pues vamos a apagarla para que podamos ahorita prepararnos unos ricos taquitos y ahorita nos vemos pues ya tenemos lista la carnita miren nada más que ricura wow para chuparse los dedos que rico para cenar o para comer esto está delicioso bueno pues yo me voy a preparar mis taquitos con unas tortillas de harina que ya calenté en el comal y si quieres aprender a hacerlas te dejo el video en la descripción para que aprendas a prepararlas o en mi canal también lo puedes buscar aquí en youtube el saborcito rojo y pones tortillas de harina y ahí te va a salir el video para que lo veas y las aprendas a preparar ok bueno voy a agarrar una tortilla para prepararme un taquito bueno uno primero y luego otro y luego otro vamos a ponerle bien serviditos acabo no me los van a cobrar otra tortillita ya le pones la cantidad a tu gusto estas carnitas deliciosas para chuparse los dedos otro más y última listo ya tenemos aquí cuatro taquitos y vamos a acompañarnos con unos frijolitos refritos deliciosos también te dejo el video ahí en la descripción para que aprendas a prepararlos y a hacer los refritos también o como tú quieras ahí hay varios videos diferentes de como preparar tus frijolitos bueno y aquí tengo una deliciosa salsita verde de tomate fresadilla como le decimos acá nosotros y bueno pues ya está vamos a probarlo porque esto se ve delicioso déjame agarrar una servilleta listo vamos a probarlo se me hace agua en la boca porque esto se ve delicioso está delicioso como me lo esperaba buenísimo bueno ahora vamos a probarlo con un poquito de salsa esta está preparada con un chilito habanero no pica mucho porque pues no todos comen mucho picante voy a embarrar un poquitín de frijoles por aquí y que bárbaro vénganos en tu reino va por ti permiso está delicioso riquísimo es poco no hombre que bárbaro está exquisito rico se quedó pobre está exquisito esos taquitos parece como si le hubiera puesto me sabe como le hubiera puesto chorizo pero pues no tiene chorizo verdad nada más lo que le pusimos quedó delicioso el ajo y la cebolla le dan un sabor riquísimo la carne está súper suavecita el chile colorado no está amargo ni nada de eso está delicioso está en su punto la carne no hombre como para unos taquitos o unos sopes o una torta ya tú sabrás cómo lo preparas pero hazla porque vas a ver que te va a encantar y vas a ver bueno mi espero que la prepares muy pronto y me digas qué tal te salió ok todo mundo le va a encantar es más hasta puedes preparar para vender bueno amigos pues muchas gracias por acompañarme en este video espero que me sigan acompañando en los próximos ok recuerda suscribirte aquí en mi canal picándole la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y como lo vayamos subiendo te la recibas así rapidito y pues te suscribas lo compartas le des like y acuérdate que si me estás viendo en Facebook dale a seguir y dale like y compártelos también para que todo el mundo vea esta rica preparación de la carnita de cebrada riquísima y bueno pues soy tu amiga Alma desde Monterrey y nos vemos en el próximo video buen provecho yo me acabo este taquito porque está infame no tiene abuela provecho un saludo un saludo un saludo un saludo chiquísimo Gracias por ver el video